Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Tres residentes de la Estación Espacial Internacional regresaron a salvo al planeta Tierra. La astronauta de NASA Anne McLean, David Salljack de la Agencia Espacial Canadiense y Ole Konenenko de Roscosmos aterrizaron en Kazajistán el lunes 24 de junio del 2019, completando una misión de 204 días a bordo del Laboratorio Orbital. Desde el despegue el 3 de diciembre del 2018, el trío completó 3.264 órbitas alrededor de la Tierra, viajó más de 138 millones de kilómetros y trabajaron en cientos de experimentos científicos en áreas como la biología humana, la edición del ADN e impresión en 3D. El mando de la Estación Espacial Internacional fue entregado por Konenenko a Alexei Obchinin, quien ocupará el cargo hasta su regreso a la Tierra en octubre del 2019. La tripulación que se marchaba se despidió antes de cerrar la escotilla y prepararse para el viaje de 3 horas y 22 minutos desde el desacoplamiento hasta el aterrizaje. McLean y Salljack regresaron a Houston, Texas y Konenenko a Star City en Rusia. Cuando tus amigos se están empacando para su viaje a casa, ¿alguna vez les has dicho «Oye, antes de que te despidas, déjame secuenciar este ADN muy rápido», ¿no? Supongo que las despedidas son un poco diferentes en la Estación Espacial. Tan solo unas horas antes de que los compañeros de tripulación dejaran el laboratorio orbital, la astronauta de NASA, Christina Koch, tomó algunas muestras del congelador de la estación y secuenció ADN para el experimento de genes en el espacio. El secuenciador de ADN es una herramienta poderosa en un dispositivo pequeño que puede identificar estructuras biológicas complejas. La herramienta fue utilizada para la investigación de genes en el espacio 6, la cual observa el daño en el ADN y los mecanismos de reparación en el espacio. El secuenciador ayuda a revisar el ADN antes del proceso de reparación e identificar cualquier error. En esta ocasión la pregunta viene de Heath, quien quiere saber qué tan pronto es reunida la tripulación con su familia después del aterrizaje. Como te puedes imaginar, depende de qué tan lejos esté su familia. Dan Hute responde a la pregunta durante la cobertura en vivo de la partida de la tripulación de la estación. Y nos vemos la próxima.